No tenés familia, no tenés hogar Y los de tu sangre caigan sin parar Todos te protegen, te quieren matar No te hagas la estrella, ya no mientas más Estás en la indigencia, no lo puedes aguantar Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, no lo puedes aguantar Estás en la indigencia, ya no lo ves más Un enano puto queda por atrás Olfate hasta quita antes de respirar No seas tan perro, ya no ladres más Solo sorprendirás de una S.A. Estás en la indigencia, no lo puedes aguantar Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, no lo puedes aguantar Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más Estás en la indigencia, ya no lo ves más